¡Suscríbete al canal! En radio que no lo hemos tenido todavía. La verdad es que estuvimos cerca de trabajar en radio. Casi, casi, casi. Se entra ahora gol. Y bueno, ¿qué va a ser? No podemos decir que hubiera pasado así, pero tenemos el placer de trabajar acá y comentar aparte buenos lanzamientos. Bueno, tal cual. Buenos lanzamientos de dos muy buenos autores, de esos que a veces hay autores que son muy intelectuales y que uno dice, bueno, no son para cualquiera, son para un público más exquisito, esa gente que es muy lectora. Pero hoy traigo dos muy buenos autores, pero que son de esos libros que también se leen con facilidad, lo cual siempre me gusta recomendar en este espacio eso. Richard Ford es un norteamericano que tiene hoy 74 años y es considerado el hombre que escribió una trilología fundamental del siglo XX y casi quien salió del siglo XXI, que fue aquella del periodista deportivo de la independencia de Canadá. Ford es un capo. Es un hombre que no tuvo hijos y que emprendió una tarea bien linda y bien difícil. Él es hijo único de un matrimonio que tuvo hijos tarde y él se anima a meterse con decir, ¿quiénes eran mis padres antes de que yo naciera? Siempre es difícil imaginarse, uno no suele pensar en qué era tu padre a los 30, con qué soñaba, qué creía, qué quería ser, cuánto se quería con tu madre. En el caso de ellos, eran gente muy del interior, así de la cosa profunda norteamericana. Rural. Rural, total. El padre, un vendedor de almidón, que andaba mucho afuera, de lunes a viernes no estaba, su madre lo acompañaba mucho. Eran muy felices. Era una pareja que tenía mucha onda entre ellos y que disfrutaban mucho entre ellos. Y en esa cosa tardía, 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 llega ese niño que en el fondo corta un poco esa relación, en algún punto. Porque la madre hasta ese momento había acompañado mucho a su marido. Claro. Y habían sido muy dicharacheros y de salir, muy solitarios en un punto, pero con mucho amor entre ellos. Digamos que tenían como una unidad inquebrantable y llegó este invitado. Llegó este niño que les cambió mucho la vida porque la madre no pudo seguir acompañando a su padre, que eran tan felices juntos y todo eso. ¿Y qué plantea Ford? Un poco, con mucha inteligencia, plantea eso de decir, a ver, miro la foto de mi padre y lo veo dubitativo, lo veo impaciente. El hombre tenía un tema del corazón y finalmente muere cuando Ford tiene 16 años y de hecho se le muere a él en el cuarto y él intenta revivirlo y no puede. Entonces vos decís, ¿quién era mi padre? ¿Qué quería? ¿Qué ambiciones tenía? Era una época en la cual nadie pedía demasiado la vida. Es cierto. Y no se le pedían explicaciones a tus mayores tampoco. No, y ellos... Él ya había escrito sobre su madre que murió mucho después y ahora escribió sobre su padre. Entonces se llama Entre Ellos. Y habla de esa... Son dos retratos separados. Y a mí me parece muy interesante porque en el fondo, inevitablemente, lo lleva a uno a pensar en sus padres. ¿En qué era tu padre a los 30? ¿En qué soñaba? ¿Qué quería hacer? ¿Era feliz? ¿Tenía fe? ¿Tenía muchas ambiciones? ¿Tenía muchos sueños o era un tipo relativamente tranquilo en ese aspecto? Entonces está muy bien contado. Puedes decir, bueno, puede interesar porque Ford, sí. Capaz que si él fue el padre de Juan de los Palotes no importaba tanto, pero él tiene una maestría. Está lleno de un, me parece, pienso, no lo sé. Son todo conjeturas. Porque en el fondo, uno, hay millones de cosas de los padres que nunca se las preguntó. Y hay muchas cosas que se las llevan también consigo. Y que se las llevan también consigo. Así que es un libro que recomiendo con un poquito de melancolía, un poquito de nostalgia, pero es un libro que está muy bien contado y es breve. Quedé muy, muy interesado. Me interesa especialmente, ¿qué vas a decir de Manuel Carrer? Manuel Carrer. Si leyeron El Reino, quien leyó El Reino es un fanático de Carrer. Yo leí la novela rusa. Bueno, es un autor de esos importantes de este momento. Ganador de los principales premios. Un francés, un intelectual. También periodista, también guionista. Uno me está metido en el cine. Entonces, este trabajo que conviene tener un sitio donde ir, recopilación de artículos periodísticos y ensayos. Entonces habla, por ejemplo, de por qué le gustaba el SAC, de va a Sri Lanka a hacer un reportaje. 32 notas. Pero hay una que es por la cual traje este libro. A ver. ¿Qué le pasa a Carrer? Le dice en una revista francesa, queremos que hagas una entrevista a Catherine Deneuve. Bueno, dice él, pero no queremos que hagas una entrevista típica, queremos que hagas, ella te quiere conocer. ¿Cómo que Catherine Deneuve me quiere conocer? Dice Carrer. ¿Y cuál es lo divertido del artículo, lo divertido, lo original? Y por eso es Carrer, es Carrer. Porque él realmente hace una nota pésima. ¿Él lo reconoce o lo hace...? La nota es solamente... No te cuenta la entrevista con Deneuve. O sea, el pésima corre por tu cuenta o... Él dice que es pésima. Él dice que es pésima. Él dice, ¿cómo estropié mi entrevista con Catherine Deneuve? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Carrer? ¿Cómo eché a perder por completo mi entrevista a Catherine Deneuve? Es el título de la nota... Porque Carrer se sabe pegar a sí mismo con mucha gracia. Sí, sí, ya veo. Entonces él cuenta solamente por qué hizo todo mal en esa entrevista. ¿Qué le pasó? Dijo, Catherine Deneuve me quiere conocer a mí. Ok. No preparó preguntas. Y fue tipo jugado a que iba a hacer una conversación. Y Catherine Deneuve es un monstruo. No, ¿cómo? Es un ícono de... Catherine Deneuve es un lobo. Es una cosa increíble que se cruza de piernas y empieza a fumar en lugar en el cual no se puede fumar. Y él queda totalmente desarmado y nunca logra hacer una pregunta. ¿Entendés? Y él dice, además, yo me había leído todo. Ella escribió unos cuadernos en un momento que hizo un rodaje. Ella ha escrito muy bien. Y él, finalmente, nunca logra hacer una pregunta. La entrevista es un desastre. Él vuelve, desgrava y no tiene... Nada. Nada. ¿Te pasó alguna vez? Está. Le pasó a Emanuel Carrer, que es Gardel, Lepera y los guitarristas. Le pasó... A todo. Porque se jugó a decir, voy a ir, porque ella me quiere conocer. Pero ella nunca le dice, se leí, nunca nada. Ella fuma y habla esperando. Claro, ella esperando que él la reme. Claro. Porque ella es Catherine Deneuve. Sí, por más que lo quiera conocer, y no deja de ser Catherine Deneuve. Entonces, no, ella no puso nada. Muy buenas recomendaciones. Pero hay lo último que quiero comentar para quien le interesa. Se viene el Día de la Mujer y en Londres, en el este de Londres, Penguin y Waterstone, Terrible Librería, hacen una pop-up. ¿Viste cuando se usa pop-up? Que esto es una ferrería pop-up que está a cinco días. Durante cuatro o cinco días va a haber una librería dedicada solamente a libros de mujer. Escrito por mujeres. Porque se considera que las mujeres venden mucho, escriben mucho, leen mucho. Por algo Ian McEwan dijo, el día que las mujeres dejen de leer la novela, habrá muerta. Y, sin embargo, no ganan tantos premios. Entonces va a haber una librería dedicada solo a libros escritos por mujeres. Sí, sí, es algo que cuando me introduje tímidamente en el mundo literario me lo explicaron clarísimo. Tal cual. Así que, bueno, ya que no vengo antes de eso, feliz día para todas las mujeres y para todo el mundo. Nos vemos en 15 días. Nos reencontramos en 15 días. Muchas gracias.